Queridos amigos míos, ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Para que tú lo bailes, sí, para que tú lo goces. Tengo aquí, vamos a aprender a manifestar todo lo bueno que pensamos del dinero. Esta es una manifestación de la ley de atracción. Vamos a hacer un círculo, yo lo hice no muy bien que digamos así, a la cochambre, como decimos en nuestro país. Bueno, pero como lo tengo hace mucho tiempo, como que se estaba borrando un poco, no me apetecía volverlo a hacerlo porque esto me enriquece. Las cosas que yo he plasmado, que me han ido bien, me enriquecen y no me gusta cambiarla porque es lo que yo decidí hacer y es lo que yo merezco. Entonces, vamos a decretar las manifestaciones de la ley de atracción de todo lo bueno que significa el dinero para nosotros. Como ustedes saben, cuando ustedes son pequeños o su familia siempre le van a impedir y le van a decir cosas malas con respecto al dinero que no me han dicho a mí. Se lo han dicho a algunos de ustedes porque todos tenemos un punto de vista diferente. Entonces, siempre le van a decir no toque el dinero que es malo, no toque el dinero que es sucio, el dinero no es bueno que los niños no lo tengan. Entonces, eso se queda plasmado en nuestro ancestral, se queda plasmado y entonces se queda también nuestro subconsciente. Y eso es lo que vamos a generar es más escasez. Por lo tanto, es importante antes de hacer estos decretos, esta fórmula, una cartulina de una libreta o en una cartulina, lo que sea, que ustedes tengan la intención que es lo más importante. Entonces, lo primero que van a decir es dar las gracias, dar las gracias. Yo les doy las gracias a ustedes por estar ahí escuchándome toda la vida y aguantándome. Les doy las gracias porque esos rituales que he hecho le han dado resultado a muchísima gente y eso me satisface y me da más ganas de vivir y de existir. Entonces, por lo tanto, positividad y alegría. Antes de hacer este decreto, va a quedar gracias a todos. Y si es por el día, mejor. Gracias a todos. El momento que ustedes tengan magnífico, que no tengan nada pendiente. Entonces, dar gracias a todos. Y van a decretar, van a eliminar todas las limitaciones de escasez que ustedes han estado trayendo de su vida pasada, desde su niñez. Van a decir en el día de hoy, con el permiso de Dios, de Olofi, de quien ustedes quieran, con el permiso del ángel de mi guardia, del universo, estoy decreando, eliminando. Todas las limitaciones de escasez que yo estoy emitiendo en mi vida. Poc y po, lo cancelo. Lo decreo. Lo elimino. Lo borro. Toda escasez que me tenga limitada. Entonces, vais a hacer un círculo así como ven y van a poner la palabra dinero. No tiene que ser exactamente así como yo lo he puesto. Ustedes también tienen su creación. Recuerden que la mente brillante es la que crea, la que da creatividad. Si usted tiene un negocio y le va mal, o cambie de negocio, o cree otra forma de atraer clientes. Entonces, por ejemplo, es lo mismo para esto. Si a usted le gusta el rosa, pues el rosa le gusta el verde. No tiene que ser exactamente así. Van a poner la palabra dinero. En ese momento, relaje, se respire. Inhalo. Exhalo. Entonces, van a respirar tres veces, se van a relajar. Y yo, por ejemplo, tengo una velita citronela que huele de muerte. De muerte. Aquí en España se dice que huele fenomenal. Vamos a cambiar esa palabra. Huele fenomenal. Huele maravillosamente bien. Oh, my God. Me encanta la citronela. Aquí la tenéis. La acabo de comprar ahora. Mírenla. Citronela. No tiene que ser una venita de citronela. Yo la compré porque la citronela me da una energía muy positiva. Me gusta el olor en mi casa de la citronela. Ustedes busquen una vela amarilla, verde, plateada. Cualquier vela que le emita energía positiva, siempre y cuando sea colore del arco iris. Entonces, van a encender la vela al lado para después, cuando terminen, ponerla en el medio. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar bien del dinero. Porque hay gente que dice, uy, estamos en crisis. La cosa no va bien. Todo sigue igual. No hay dinero en el mundo. Entonces, vamos a eliminar, vamos a deshacernos de todas esas cosas que nos están limitando. Toda esa energía negativa que estamos decretando, que nos limita a alcanzar nuestra prosperidad, nuestra riqueza y nuestra abundancia y nuestra evolución. Ahora, aquí y ahora, siempre en presente. Nunca en estará, nunca en así será jamás. Así no. Así es. Entonces, vamos a escribir. La palabra dinero, vamos a hacer un círculo correcto, no un círculo que le quede ni menos ni más. Un círculo, busquen un plato y no sé. Ustedes se la tienen que ingeniar. Y van a poner la palabra dinero. Ese día que estén emocionadas. No hagan algo que estén tristes. Esto es para la ley de atracción y hablar bien del dinero. Lo primero que van a poner en el empiezo, ustedes lo van a hacer a su forma más lindo. Yo lo he hecho así, doy gracias y agradezco al universo todo y agradezco todo lo que genere dinero en mi vida. Y doy gracias al universo, doy gracias a Dios, como ustedes le quieren llamar. Doy gracias a los ángeles, doy gracias a mi guía espiritual. Y entonces van a poner todas las afirmaciones positivas que ustedes conozcan. Hay personas que no conocen estas frases, que no conocen la ley de atracción, que no saben, que dicen que la ley de atracción no existe. Bueno, cada uno tiene el derecho a pensar como le quiere, pero cuando ustedes hacen algo y piensan que no existe, no existirá nunca. Todo está en nuestra mente, todo está en nuestro subconsciente y todo está en la fe y la emoción. Es importante lo primero, la emoción, estar alegre, estar con eso, yo hago esto y sé que esto me va a dar resultado porque sé que lo estoy haciendo con amor, con emoción. Y después viene la fe. Entonces, todos nosotros mentalmente, des de cuenta que cuando vivimos en nuestro país, decimos, pues yo tengo que vivir en el otro lado para poder prosperar, para poder ir bien, para poder ir adelante. Yo tengo que prosperar, yo tengo que ir adelante, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pues se salieron de viaje, están aquí y es bastante complicado salir de viaje que una carta de invitación, casarse o lo que sea, contrato de trabajo para salir de un país a otro. Y no estamos aquí y no es más difícil, pues entonces, todo lo difícil y complicado vamos a decrearlo, vamos a destruirlo, eliminarlo y borrarlo, poc y poc, todos los nueve cortos chicos y más allá, ¿ok? Entonces, lo vamos a destruir, borrarlo. Entonces, vamos a escribir todas las frases bonitas que tenemos del dinero. Eso sí, no podéis decir nunca, jamás, nada malo del dinero. Tienen que decir cosas buenas del dinero. El dinero, por ejemplo, yo le voy a ir leyendo. El dinero me permite ayudar a otras personas. El dinero compra mis alimentos. Todos los días. Con el dinero, porque sale de aquí, con el dinero puedo comprar, ven que hay una flechita. Con el dinero puedo comprar mis alimentos de todos estos días. Luego saco otra flecha. Como ves. El dinero me permite decorar mi casa. El dinero me permite hacer regalo. El dinero me permite pagar los servicios de la casa. El dinero me permite el bienestar, la dicha y la felicidad. El dinero es algo bueno. El dinero es mi mejor amigo. El dinero es abundante a mi vida. El dinero me permite viajar, si usted quiere viajar. El dinero me permite ir al gimnasio, si quiere viajar, si quiere, perdón, bajar de peso. El dinero me da acceso a una nutrición saludable, nutritiva, si quiere tener una buena alimentación. El dinero me permite, me da tranquilidad y paz, si usted se siente bien con el dinero. El dinero me permite comprar ropa nueva. El dinero me permite darme capricho. El dinero me permite pagar mi alquiler, mi casa. El dinero me permite ser abundante. Gracias, dinero. Gracias, universo. Recibo dinero siempre con alegría. Gracias, gracias y así es. Esto es, lo tenéis que tener siempre en el lugar más habitual de su casa, en un cuadrito pegado a la pared. Obsérvenlo y léenlo. Léenlo todo lo que puedan, que sea una frase. Cuando ustedes lo lean todos los días, se convierte en una habitud. Y cuando se convierte en una habitud, eso se queda reflejado en nuestro subconsciente. Y ese subconsciente graba todas las cosas que nosotros estamos memorizando, que no estamos aprendiendo siempre que sea positivo. Aunque hay cosas negativas, pero estamos hablando de lo positivo. Entonces, cuando creemos, creamos una habitud, estamos creando una evolución, una prosperidad, porque estamos hablando lo mejor, lo bueno de el dinero. Es mi mejor amigo, yo soy un imán para el dinero, porque cada vez que trabajo con dinero, atraigo personas prósperas. Todo lo que yo toco se convierte en dinero, porque yo soy riqueza, yo soy abundante para mí y para los demás. Siempre compartiendo, ¿ok? Entonces, tú vas a ponerte el dinero lo que más tú quieras. Si quieres hacer un viaje, el dinero me permite viajar. Si quieres casarte, no sé, ustedes comparen el dinero con algo que ustedes quieran. El dinero me permite tener todas las cosas materiales que yo tengo. No lo digan en pasado ni en futuro, sino en presente. ¿Ok? El dinero me permite tener el coche que yo deseo. El dinero me permite compartir con los demás. Bendigo el bien. Bendigo el bien. Lo acepto, merezco, lo bendigo el dinero, porque estoy preparado para más. Acepto y merezco, bendigo el dinero, porque estoy preparado para más. Y mejor. ¿Ok? Bueno, le quería dar esto. Y esto yo lo tengo hace muchísimo tiempo. Dios mío de mi vida, no pensé ni reflejarlo en un video para que ustedes vean lo que es la vida. Y la verdad que al pensar bien del dinero, pues eso te hace una actuación, una energía en el subconsciente positiva, donde el subconsciente va a administrar, va a archivar todas las cosas buenas que tenemos del dinero. Y como usted manifestó primeramente antes de hacer esto, que ha decretado, ha eliminado, ha borrado, ha deshecho todas las limitaciones ancestrales de su pasado, ya sea de familia, ya sea de colectiva. Entonces, cuando usted la elimina, ya usted está eliminando. Porque a veces nosotros no prosperamos, también hice este ritual y no he prosperado, hice lo otro y no he prosperado. Pero todo está en tu mente. ¿Cómo estás pensando? ¿Estás llorando? ¿Estás triste? ¿Estás negativa? Tienes que crear. En vez de usted ponerse a llorar y decir, no me va mal en el negocio, póngase a crear. Piense, camine, medite, vayas a caminar por la playa si tiene playa. Vayas a caminar al monte, al campo, a los bosques. Siéntese en un parque a observar a que todo su ser esté callado y silencio para que escuchen su interior. Entonces, cuando usted escuche su interior, van a ver la luz en el medio de la luz. Yo un día estaba en un parque, perdón, y un día estaba tan atormentada y no sabía cómo terminar una cosa. Y me senté en el parque porque estaba muy amargada, porque no hallaba la solución de cómo empezar a hacer una cosa que quería empezar, un plan. Y no sabía por dónde empezar. Me fui a caminar como siempre, me voy a caminar y me quedo una hora, 45 minutos sentada al lado del mar o camino, pero sin pensar en absolutamente nada. Y mirar a las personas también ayuda. Miren a las personas, siéntese en un lugar y miren a las personas. No criticar, no juzgar, mírenla, obsérvenla y vean cómo va el mundo sin criticar y sin juzgar y ya ustedes me contarán. Y empecé a mirar un niño que jugaba con una pelota y me empecé a sentir alegre porque ese niño me emitía alegría. Andaba con dos ancianos, dos, parece que eran su abuelo. Y los abuelos reían y esos dos abuelos, abuelo y abuela se besaban como un amor increíble. Eran un abuelo bastante mayores. Y cuando se besaban, yo pensaba, yo pensaba que estaban entre ellos tres recibiendo ese amor. ¿Eh? ¿Ves? Cuando ustedes ven a una pareja besarse, reciban ese amor. Quédense ahí entre esas dos personas recibiendo ese amor o piensen que ese amor de ellos dos le viene a ustedes. Recibenlo. Dile, yo recibo ese amor que estoy mirando, que estoy contemplando. Y ya ustedes verán cómo su yo se llena de amor. Bueno, el niño a la pelota corrió a mi banco donde yo estaba sentada. Aquí en España se dice banco. El asiento, el sillón donde estaba sentada en el parque. Y el niño le doy la pelota y me dice que si yo quería jugar. Jugando con el niño, caballero, me vino una idea extraordinaria. ¿Por qué? Porque la mente al estar en silencio, al estar distraída junto con la alegría y la emoción y compartir qué más con un niño que tiene una saludable felicidad inocentemente, que son los que manifiestan realmente todo lo que nosotros no podemos, lo manifiestan los niños. Fíjense que el niño quiere algo y llora y se lo das. Ellos saben perfectamente cómo va la ley de traición. Ellos empiezan a gatear, empiezan a caminar, tienen miedo, pero gatean. Tienen miedo, pero caminan, pero al final aprenden. Entonces, ¿qué tiene que ser? Perseverante en su vida. Y me vino la idea fenomenal. Y eso es lo que me permitió aclararme. ¿Qué quiero decir con esto? Tómense su tiempo, pero estén en silencio. Es importante. La soledad no es buena. Es importante compartir. La Biblia lo dice. Solo no se llega a ninguna parte. ¿Ok? Entonces, es importante compartir. Todos somos una cadena. Aunque usted, por ejemplo, me quiera, me odie, yo dependo de usted. Usted depende de mí. Todos dependemos de todos. Entonces, es importante pedir ayuda. No se avergüencen por pedir ayuda. Ejemplo, si tú no sabes, yo cuando empecé YouTube, yo no sabía cómo iba YouTube, ordenadores. Yo no tenía ni idea. Y yo preguntaba a gente que a lo mejor no me daba la información completa, pero me satisfacía que me ayudara. Y yo decía, gracias, universo, por ponerme esta persona que me dio una idea. ¿Ok? Porque si no, ¿cómo vas a aprender? Bueno, amigos míos, espero que esta ley de atracción del dinero le sirva para algo. Muchísimas gracias por estar ahí y muy agradecida estoy de que me hayan aguantado tanto tiempo y tantos años. Hay gente buena, hay gente maravillosa y habrá gente que no le gusta. Hay gente que dice que yo hablo mucho, pero bueno, esto es parte de la filosofía. Y yo siempre digo que se queden los que quieren y los que no, ya saben lo que tienen que hacer. Y si te duele la cabeza escuchándome, pues prepárate en el otro video un paquete de aspirina, ¿vale? Porque, amiguitos míos, yo soy la misma y no puedo cambiar. Yo mejoro, pero cambiar no voy a cambiar. Y yo, de momento, estamos seguros. Yo siempre digo, el universo me tiene a salvo en todo, en el lugar donde quiera que estoy. Me tiene a salvo de cualquier cosa. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.